¡Oh! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Cómbanos más! ¡Gracias! Gracias Uruguay. Gracias Uruguay, de verdad, gracias siempre. Sabés dónde estás, no, porque capaz como estás viniendo haciendo gira, prensa... No, y aparte estoy como Charlie yendo de la cama libre. Claro, claro. ¿Cuándo llegaste? Estoy un poquito dormida. Y ayer hice, por ejemplo, notas desde las 10 hasta las 9 de la noche. Mirá que bien. Sí, delicioso. Sí, sí, divino. No, igual la gente es divina, pero yo no. Yo estaba... Yo no, dice eso. Estaba parapléjica, viste, no voy a más. Y ahora, bueno, sí. Y ahí arrancás, hoy arrancás. Hoy arrancás, te dije que agarró un 38... Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué tal, chicos? Qué linda mesa, qué linda gente. Como mereces. Qué joven. Contanos de este espectáculo que vas a estar presentando en el Teatro del Galpón. Bueno, el Galpón... Nada más y nada menos. Bueno, todos me dicen lo mismo porque aparte es un teatro con mucha mística, ¿no? Totalmente. Y es lo que más me entusiasma. Y bueno, vengo con un trío, power trio, como le dicen a Chas, que se conforma por un... Acá todos somos fieles. Pero fue ella y que es joven, de verdad, pero que empezó a los 16 años con el maestro Pugliese, hasta que partió Pugliese, o sea que la tiene clarísima. Después está Horacio Avilano, que es el mejor guitarrista de tango de Río de la Plata, por lo tanto es el del mundo. Sí, muy bien. Asocio de Ganes. Del mundo. Y después está mi amigo, mi querido, mi director musical, mi pianista, que se llama Marcelo y tiene un apellido complicado, pero que ahora lo vamos a... Por eso es tú Marcelo, es mi Marcelo. No, no, tiene un apellido complicado, pero ahora se lo vamos a cambiar. Este, sí, pues se llama Marcelo Macri y ahora le vamos a poner Marcelo Fernández. Está bien. Está bien. Está bien. Si comenta carnaval se queda conmigo, ¿eh? Claro, 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 claro. Muy bien. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Es pura coincidencia. Esto es un chiste, chicos. Este, no, y después voy a hacer tangos, voy a hacer también algunos temas de mi nuevo disco de rock. Este, y también, bueno, yo hago Sabina, hago Drex, hago un poco de todo. A Milonga también, a Milonga. A Milongó, claro. Y Uruguay. Yo, a mí me abrió las puertas de Uruguay Ross, ¿viste? Y entonces, este, yo me... Yo escuchaba a Mateo de chica en casa. ¿Y ya? En Avellaneda, sí, por mi hermano, que es mi manager, que traía música rara, ¿viste? Mateo era raro en ese momento. Ah, sí, sí, claro. Y nos enamoramos de Mateo y, bueno, nada, eso y después... Y una cosa llevó a la otra, llegó a Jaime, claro. Pasó mucho tiempo hasta que apareció Jaime y me abrió, me mostró simbólica y literalmente Uruguay. ¿Cómo se conocieron con Jaime? Mira, yo tengo una... Bueno, lo tengo, aunque no esté acá en este plano, que se llama Manolo Vázquez Montalbán, que es un gran escritor y, bueno, componía... Bueno, yo fui la heroína de alguna manera, de su libro Pepe Carvalho en Argentina, donde cada uno en la época del proceso tenía un rasgo... Estaba Maradona, estaba Menem, estaba... Y a mí me... Digamos, me introdujo en el libro como Adriana Varela, o sea, no tengo... Y cantante de tango, ¿no? Y bueno, y Manolo se conectó con gente argentina que le encantaba a Jaime. Jaime me compuso canciones para una película que se hizo, que no se terminó por una cuestión obvia de guita. Y, bueno, nada, ahí nos conocemos con Jaime y somos hermanos rioplatenses. Jaime es un tipo que recibe a mis hijos en su casa de Montevideo, bueno, ahora no vive en Montevideo, pero... Y viene a casa y me pide la comida que le gusta, las milanesas con puré de papa o qué sé yo. ¿Te pide un té a la nube? A él le gustaba pedir en los estudios de grabación un té a la nube, que era un té con una gota de leche. Entonces, cuando se tira, como que se forma esa nube. Un té a la nube lo pedía siempre. Es que no me lo pidió nunca. Bueno, cuando va a decirle, te voy a hacer un té a la nube, Jaime. Un té a la nube y lo mato. Lo mataste. Sí, sí. No, me pedía vinito. Mirá, cambió el gusto. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada, es un placer. ¿Y cómo son esas charlas? ¿De qué se habla? ¿Sólo de música o se habla de qué? No, no te puedo contar. No sé por qué. No, 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 te digo porque yo a Jaime le cuento todo. Todo. Como buena mina, ¿viste? Que nosotras abrimos el corazón y le cuento qué me pasó con un chabón, qué no me pasó. Todo lo que tiene que ver con lo afectivo, en primer lugar te lo cuento a vos. Y después, bueno, de la vida, del laburo, de la familia. Decisiones también, sí. Definiciones, decisiones, de todo tipo. Yo conocí a la mamá de Jaime, Catalina, que la amé con toda mi alma y hablaba por teléfono siempre. Una vez, les quiero, ¿les puedo contar? Sí, sí, claro, claro. Una vez me fue, fue muy gracioso. Estábamos en lo de la señora Mirza, porque es con H, ¿viste? Mirza Legrán. Este, y yo estaba, Jaime estaba acá, yo estaba acá y Mirza acá. Y entonces Mirza dijo, amorosa, dijo, Adriana, vos estás enamorada de Jaime Ross. Y Jaime se tiró de la, casi se cae de la risa, y yo sabía que cambio de contradecirla, porque estaba con otra persona yo en realidad. Y le dije, absolutamente. Perfecto. Y me llama Catalina, me llama Catalina y me dijo, perfecta, perfecta, claro. O sea, le doy una apuesta. Tiene este fiel, tampoco. Así que, claro, así que tenemos una confianza como para que yo diga eso en televisión y no se confunda nada, ¿viste? Ni se ofenda ni la pareja de él, ni la mía, ni nada. Claro. ¿A los 40 años empezaste con el tango? No, empecé a los 37 y medio. Tenés así como la... No comía a los 37 y medio del tango, ¿eh? No vivía del tango. O sea, yo lo estaba haciendo como la clínica de un médico, digamos, ¿no? Este, pero... Y a los 40 años empecé un poco más a, digamos, a cobrar al calo, a calar el lente. Claro, ahí sí. A morfar y a decirle a mis chicos, porque nosotros veníamos de un buen pasar. Y sí, sí, yo era mujer de jugador de tenis, ¿viste? Conocía, bueno, Grand Slam, conocía a Roland... Bueno, nada, jugaba a todos los... Sí, a nivel, a ese nivel. Este, y me quiero acordar de un chabón de acá que era divino... ¿Qué jugador? Jugador uruguayo divino, hermoso. ¿De tenis o...? De tenis. ¿Puede ser filipini? No, más anterior. ¿Diego Pérez? Diego Pérez. Diego Pérez, sí. Diego Pérez, si me ves, no creo, porque estarás durmiendo. No, no, no. No, 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 está armando el segundo set. Está armando el Uruguay Open. Está armando el segundo set, quince cero. Es el que arma el quince cero. Hasta Dios. Lo dirás. Sí, sí, sí. Y le mando un abrazo enorme porque la verdad que es un sol. Un crack, un crack. Un crack, sí. Sí, está armando los espectáculos en Punta del Este. Sí, yo sé. Y arma acá el Uruguay Open. Claro, claro. Sí, yo sé, yo sé que está organizando cosas grosas, pero siempre me acuerdo de él. Y bueno, este... Y vos estabas como en ese mundo... Estaba en ese mundo muy cómodo, donde era esto lo único que yo hacía. Y por supuesto, atender a un paciente, porque los tenistas son pacientes después. O sea, está pirado, sí. No, es jodido. Sí, sí, es muy solitario. Es muy solitario, bueno. Y entonces, nada, me conocí todos los polvos de ladrillo del mundo. Y después, yo odio viajar. Pero no por el labial. El labial me encanta. Odio esta cosa de trasladar. Como buena taurina, ¿viste? Soy como... Sí, arraigada. Mi casa, arraigada. Me gustan mis baños, mi cama, mi... Bueno, y este... Y nada, y... ¿Y viviste mucho tiempo entonces? Sí, viví, viví. Viví en Italia mucho. Y recorrí toda Europa. Y después viví en Brasil también. Este... Y no sé si me olvido de algún lugar más. Pero bueno, muy pérdida, muy chica. Y después, a partir de los 40, vos decís... Y bueno, bueno, ya me había separado. Claro, ya te había separado, claro. Y ahí sí pudiste empezar a vivir del tango. A partir de los 40. No, lo que decía es que mirá lo que es el destino y el karma. Yo viajaba, no me gustaba viajar con mi marido. Era muy chica. Y luego, cuando empiezo con el tango, lo primero que sale son viajes largos a Europa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No te puedo creer. Joder, es calmante. Claro, claro. Y a mí me encanta cantar allá, pero yo apretaría un botón. Claro, teletransportarte. Claro, porque viste, este tema del hotel. Como de la cama living. Chau. Tengo de la cama living. Tengo cortito. Yo soy así, ¿eh? Y cortito. Yo soy así de vaga y me levanto para laburar. Mirá, tengo un hijo de Tauro. Me estás dando... ¿Ah, ese sí? Sí, bueno, está en ascendente. Tauro Géminis, ahí está. Igual que yo. Sí, mirá. Igual que yo. ¿Alguien así? 20 de octubre. ¿Lo va a salvar Géminis? 20 de mayo, perdón, de octubre. ¿Qué edad tiene? Tiene 15. Es chiquito todavía. Pero... No, pero pasa así, ¿eh? Pasa así. Sí, ahora sí. Yo a mí misma mamá, mi mamá, mi mamá me decían, vos naciste cansada, ¿no? Terminaba de almorzar. Lo que pasa es que tuve un parto difícil. Me tiro así, sí, pesaba cuatro kilos y me... Pasarito. Este, y me tiré, pero flaca, terminá de que... A ver, terminámoslo. Finalmente nada, que tu hijo, después de muchos años más, va a ser más Géminis que Tauro. Por lo tanto, va a tener más aire. Ah, mirá, mirá. Porque Tauro es muy, ¿viste? Es, es, este, así, borrudo o es flaco longilíneo. Flaco, flaco y alto. Géminis. Mirá vos. ¿Quieren saber a qué más? Bien. 0800, Adriana te dice... Sí, soy chancho de metal en el rojo de mochila. No, esa no es la de abuela. Pero pará, pará. Ah, entonces, el tango, el, el, el... Y ahí como que pasaste al arrabal, digamos. O sea, te fuiste de... No hay arrabal, papi. O sea, no hay más arrabal. No hay más, ¿no? No. Ah, qué claro. Ahora hay shopping. Ahora hay shopping. Y sí, la bastó. Lo cual imposibilita, claro, lo cual imposibilita escribir al lado de un shopping. Sí, sí. ¿Qué escribís? No ve nada, no pasa nada. Con los poetas extraordinarios que tenemos, viste que el Buenos Aires era otra cosa. O sea, que tenía esa mística maravillosa y que además inspiraba a cualquiera. Todo. Sí, sí, todo. ¿Y te costó como mujer ingresar en el tango? No, en el tango no. Porque, bueno, a mí me recibieron con los brazos abiertos, yo era joven, el polaco, que es mi padrino artístico, Horacio Salgan, De Lío, Atilio Estampone, Chupita Estampone. Me estoy olvidando de alguien seguramente, pero realmente, viste, me abrazaron los grandes. Fue la última, la última época de los grandes. Claro. La última. O sea, el polaco, yo no sé si fue... La vivís o... O sea, es... El polaco es Dios. Totalmente, totalmente. Y él me obligó a cantar tango. ¿Ah, sí? Sí. Qué privilegio, ¿no? Bajó Dios y me dijo, vos tenés que cantar tango, yo cantaba rock. Y si baja Dios y te dice, ponete una peluca, ¿no te la ponés? Totalmente. Y sos fonoaudióloga, ¿también? Soy fonoaudióloga. ¿Qué querés que te cuente? No, 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 porque yo puedo alargarme y termine el programa. No, no, ya, vos. No, no, después el show lo vamos a vender también, hay que vender el show, obviamente, pero hasta vuelve la charla, hay que aprovecharlo. Sí, pero hablen ustedes. No. ¿Querés que te ponen una notita? Sos fonoaudióloga. Que no se corte, tomáles el mail. Que no se corte, no por caro. Porque yo hice radio también con Eduardo Liberti, bueno, Eduardo me eligió para que yo hiciera un programa mío, y realmente después le dije, hice casi dos años, todos los días. Y le dije, Eduardo, no, estoy psicótica, le digo, porque estoy haciendo esto y estoy viajando a Europa, estoy viniendo, no me da el tarro, ¿viste? Y me dijo, y una vez por semana no, le digo, porque a mí me compromete, yo me, me encanta la radio, me encanta la radio. No sé por qué dije esto. Pero bueno, tiene que ver con el reportaje, eso. Claro. Con el reportaje, yo. ¿Vos de qué signo sos? Es Leo. Como mi hija. Elena. El pavo real te abre las alas. Pero vos sabés que a mí me parece que Leo, la mujer, la mujer de Leo, es la mejor, digamos, la mejor mina en la casa, para crear, para cambiar, para atender al marido, para no atender al marido, para, es decir, es como, es como ideal. Mirá, revolucionario un poco. No, no, bueno, no, bueno, eso depende de la personalidad, pero Leo es femenina, es femenina, es una mujer divina, son mujeres divinas. Estoy casada con un taurino, así que es justo que hablabas. Ah, mirá, 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 mirá. Bueno, y seguimos hablando de ti, de todo lo que tenés para contarnos, no sé cuánto tiempo tenemos, pero daría para horas. Daría horas. No, pero espectáculos maravillosos. Digo, entre esos espectáculos, cuando te invitó Quincy Jones para representar a Argentina, espectáculos como Víctor Manuel, cuando el homenaje a Sabina, los homenajes a Neruda, digo, hay un montón de espectáculos que has hecho. ¿Cuáles recordás más o lo viviste? No, para mí son todos muy grosos. En principio, cantar con el polaco, ¿verdad? Para un loco todos los días. Sí. Yo, a mí me encanta el polaco, lo que pasa. Y sí, yo también. Sí, sí, sí. No conocía el tango, lo conocí por el polaco. Yo, Hendrix, ¿viste? Claro, claro, sí, está. Pero lo que pasa es que el tango es rock, para mí. O más que el rock. Es muy bien. Es más heavy que el rock. Y bueno, nada, yo disfruté todo primero lo del polaco. Para mí fue lo más grosso. Después, bueno, cuando me llamó Quincy, yo ya... Yo lo amo. Lo amo. Lo amo en todos los sentidos. Ahora está un poquito mayor, pero bueno, digamos. Cumplió años hace poco. Creo que cumplió años hace poco, puede ser. No, tanto no. Tanto no lo amo. Yo lo sigo en las redes. Es un gran. Es un campo. Y bueno, a mí me representaba un gran representante que traía a Elis Regina y qué sé yo. Y entonces lo llama a Lalo Schifrin. Y le dice, mirá, tiene que venir Adrián al Concert of America. Va a estar Liza, va a estar Polanca, va a estar Rita Marley. Y bueno, viajamos a Miami, que odio Miami porque es un aeropuerto, no tiene identidad, no tiene nada. La playa sí. La playa me quedo en la playa. Pero para hablar con un señor que me habla, es colombiano y me habla inglés, la verdad que no me interesa. Y sinceramente, cuando llego, Lalo, a Lalo no le gusta el tango. Bueno, bueno, no es sargento, digamos, no es argentino, o sea, nació. Pero entonces me dice, vos sabés, Adriana, que yo no te conocía. 94 era, ¿eh? Yo no te conocía. ¿Sabés quién me pidió que te trajera? Quincy Jones. No, 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 muy fuerte. Tatita. Yo hice... ¿Chan? Chan, chan. No. Y viene Quincy, que estaba divino en ese momento, casado con Natalia Kinski, que yo le quería contar que estaban todos calientes en Buenos Aires con ella. Qué bien, la época de Natalia Kinski. Igual está divino, ¿eh? Divino, sí. Y entonces le digo, pero... Y me dice, no, lo que pasa es que nosotros bailamos tango con Natalia. Y unos amigos argentinos le trajeron un disco mío como diciendo, esta es la posta, ¿no? Lo que escuchás. Y entonces el tipo me... Pero además cuando salí del escenario, que era tremendo, me estaba esperando para que yo le diera el micrófono. O sea... No, no, no. No, no, yo me quería tirar en paloma. Claro, sí que el micrófono. Claro, qué raro, bueno, más o menos. Entonces le digo... Entonces le digo... Y Natalia, como para yo. Claro, sí, sí, para frenarte a vos. Claro. A mí misma. Y entonces me dice... Está bien, no va. Claro, está atrás tuyo, me dijo. Y me di vuelta y ella llorando divina. Llorando me abrazó. Y bueno, nada, ¿viste? La verdad que lo de Quincy fue too much. Pero bueno, finalmente lo castellano, lo rioplatense, para mí es the first, ¿no? O sea, Sabina, que es como una encarnación porteña. Bueno, Juan Serrat, lo de Serrat, mirá, ahí estoy con Sabina. Qué bueno. Mirá. Míralo, 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 el loco. Si están tus cosas... Pero tú no estás. Si para todos eres solo ya, como un desnudo de vidriera, luché a tu lado, para ti, por Dios, y mi Dios perdí. Vos sabés que ese afiche, afiches, cuando dice, dan ganas de bailarse en un rincón, él no me dijo nada. Y en la mesita donde tenía el whisky y todo, qué sé yo, tenía un chumbo, yo no lo había visto. Bueno, un chumbo de... Sí, 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 utilería. Y entonces hace, dan ganas de bailar... Y yo hice así como diciendo, esta se liquida, se boletea, ¿viste? No. Toda la gente gritó. Es muy, muy creativo, muy gracioso y muy acuariano, ¿viste? Igual que el polaco. Mirá vos. Eso es muy de ver de acuerdo al loco, como el signo. A mí me digo, bueno, yo canto por un astrólogo. Yo canto porque... Y lo hago, cuando te hablo de astrología, lo hago con placer, porque yo vengo de una formación absolutamente cientificista, de la... ¿Estaba acá o estaba acá? No, de lado, de lado, de lado. Ah, bueno, porque me miro en el... En el coso y no me... Ahí está, ahí está. Y entonces vengo del psicoanálisis, estudié psicoanálisis, soy fonoaudióloga. Bueno, en fin, y entonces me descubro estas ciencias alternativas y muy científicas también, ojo, depende de quién. Y un astrólogo grosso, grosso, el más grosso, el número uno, que vive en Bariloche, donde me voy a ir con el chofer tuyo a Bariloche. ¿Mirás? Este... No, mentira, estoy entusiasmando desde ahora. Mucho frío, Bariloche, bueno, por el mejor. No, es lindo, es lindo. Lindo, sí. A mí me gusta el frío. Estuve hace poco, me pasé mucho frío. Yo soy de Pisces, algo para decirme... Sí, sos agua. Me encanta el agua. ¿Vos sabés qué sos? ¿Qué agua te gusta? El mar. Océano. El océano. Vos sos el océano. Bien. Cáncer es el río. Sí. Y Scorpio es el pantano. Mirá vos. No, Pisces. No, divino. Bien, está así. Mi hermano y mi managero es de Pisces. Bien. Son unos colgados ustedes, chicos. Sí, más o menos. Buena gente, pero colgados, nadan. Claro. Adrián, hablemos del espectáculo que dios a hacer. Vale, el 15 de noviembre. 15 de noviembre, no se lo pierdan. Sí, el 15 de noviembre, el trío al cual Jaime me dijo, tenés que hacer trío porque vas a poder frasear, porque ellos también le hice caso. Y bueno, y el 15 de noviembre, en este lugar tan mágico y tan místico, voy a estar a las 21 horas un viernes, ¿sí? Perfecto. Qué bueno. Podemos escucharte cantar para cerrar este viernes. Sí, bueno, vamos a ver si puedo. Vamos a intentarlo. Vamos a chamullar porque es de... Vamos a dar los compitos. ¿Quién te canta de vida? En vivo, en vivo de día y de mañana. No olvidate. Y tango. Un tanguero no. Por eso te digo, no, se puede así, loco. Lastima, abandonión. Yo te pediría para cantar de la canilla, que es mi favorita. ¿Y hacemos de la canilla? En tu bulín de ermitaño, aún te sigue faltando la bombachita colgando de la canilla del baño. Llevas demasiados años sacándole el cuerpo al bulto con argumentos profundos dignos de un dala y lava. Y aún seguís con la cama tan fría como un difunto cuando sos interrogado sobre tu estado civil. No sabés lo que decir, sí, soltero o divorciado. Lo viernes, lo viernes, día sagrado, solís a romper la noche. Diez litros de nafta al coche y una vuelta por las canchas. A ver lo que se levanta para poner digno broche. Galán, de perfil mediano que te haces el centro gas. Cuando al mostrador llegás con tu paso de verano, lo que vos soñas, hermano, es difícil de encontrar. Sé que es varaba de bancar la soledad del domingo y que el fútbol y los pingos comienzan a no alcanzar. Es verdad que los amigos son lo más grande del mundo y también en lo profundo de tu alma estás conmigo. Escucha lo que te digo. Métételo en la cabeza, no se borra esa tristeza. Subiéndose a cualquier tren, te hace falta una mujer. En lugar de mil princesas, no pienses que es un consejo que te voy a enseñar yo. Si estoy mucho peor que vos, mis recuerdos son añejos. Busca de frente al espejo, en el botiquín del baño. El frasco del desengaño ya no tiene más pastillas. Júgate a ser la sencilla que este puede ser tu baño. Bésala. Como sabes, regálate la poesía de vivir en compañía de la mujer que querés. Convencete que podés. No te vayas a Sevilla que vas a perder la silla. Y la alegría más bonita de encontrar la bombachita colgando de la canilla. ¡Bravo! ¡Bravo!